¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Estamos en otro video! ¡Yay! ¡Qué emoción! Y como ya lo vieron en el título del video, hoy voy a estar contestando sus preguntitas que me mandaron en mis redes sociales. ¡Muchas gracias! Y si tú aún no me sigues, sígueme en mis redes sociales. ¡Anda, para acá! ¡Está! ¡Ya! ¡Bueno! ¡Bueno, amigos! ¡Comenzamos! ¡Yay! ¿Producción? ¿Esas preguntas? ¡Audio! Empezamos. ¿Con quién famoso te gustaría grabar algún video? ¿Será buena pregunta? Ok. ¿Con qué famoso me gustaría grabar un video? Creo que sería con Calle Poché. ¡Ay, mierda! ¿Puedo hacer la última pregunta? Pues eres la segunda, no pudiste hacer la última pregunta. ¡Sorry! ¿Producción? ¿Por qué nos des un video haciendo retos, cabr**es? ¡Sí! Pues, sí, próximamente vamos a hacer videos de retos. Mándame tus retos. ¿Has tenido alguna vez una experiencia que te ha hecho cambiar por completo tu vida? Mmm, sí, claro, claro que sí. Creo que no ha sido una, sino varias. ¿Hasta qué punto te llegaría... ¿Hasta qué punto te llegaría a llegar en todo esto a lo que te...? ¿Hasta qué punto te llegaría a llegar en esto? ¿Hasta qué punto me gustaría llegar en lo que hago? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué hemos hecho mal? ¿Hasta qué punto te llegaría a llegar en todo esto que te dedicas? ¿Hasta qué punto te llegaría a llegar en todo lo que te dedicas a lo que hago? ¡Producción! Me gustaría llegar muy lejos con esto de los videos. ¿Cómo vas a estar con el huacán? ¿Bajando el cerrito por el CVT? Quiero, o sea, que toda la gente me conozca. Así que, ay, denle mucho like a este videíto y compártanlo con todos los amigos. ¿Te gustaría estudiar alguna carrera en algún momento de tu vida? ¿Una de la fórmula o no, güey? No sé si sea una carrera, pero me gusta la belleza, así que quizás podría contar como estilismo. No sé, pero estilismo. ¿Qué tal te caigo? Muy bien. ¿Cuántos hijos te gustaría tener? No quiero tener. ¿Tienes algún recuerdo de tu pasado que siempre recuerdes con mucho cariño? ¿Un recuerdo de mi pasado que recuerde con mucho cariño? Es que no sé cuál. Creo que sería la temporada de la secundaria. Esa, es como que, no sé, tengo muchos recuerdos de la secundaria muy bonita. Con mis amigos. No sé, muchos, muchos recuerdos que pasaba con una de mis mejores amigas. Cada cosa que hacíamos cuando nos íbamos de pinta. Mamá, si estás viendo eso, omite eso. Cristian dice, ¿cómo te caigo? ¡Súper bien! Mándame saludos, ¿vale? ¡Holi, saludos! Y mandó como seis preguntas. ¿Dónde te ves en cinco años? Y emite el bastón. ¿Cuál es el bastón? ¿Dónde me veo en cinco años? ¡Hijo de tu p*** de la madre! ¡Ya detendí! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, no te ves en cinco años! Pues cinco años creo que tendré, tendré 25 años. Pues espero ya ser famosa. Creo que así me veo. ¿Mi peor experiencia? ¿Mi peor experiencia? Dios mío. No sé, creo que mi peor experiencia ha sido de conocer a un chico. Y no sé, que sea muy, o sea, fue muy intenso, muy, muy intenso. O sea, creo que eso fue mi peor experiencia. ¿Harás un 50 cosas sobre mí? ¿Sobre ti o sobre mí? No, sobre mí. ¿O sobre Tosser? ¿O sobre Gael? O sea, ¿sobre quién? Mira, yo te voy a leer la pregunta. ¿Harás un 50 cosas sobre mí? Pues sobre ti, sobre... Ustedes no lo haré. ¿Sobre mí? Tal vez. No, sobre mí. Ya, cállate. Chale. ¿Y si es sobre mí? ¿Andarías con una persona por sexo? ¿Andarías con una persona de tu mismo sexo? ¿Andarías con una persona de mi mismo sexo? Claro que sí. Obviamente. Ya. ¿Cuál es el nombre de tu primer mascota? ¡Oh, está lleno de tu mascota! Vamos a ver. ¡Renuncio! ¡Oh, Dios! ¡Hola, Borgo! No sé, no recuerdo. No recuerdo, no recuerdo mi primer mascota. Pero, bueno, no sé si fue mi primer mascota, pero fue la primera mascota que recuerdo que era un gatito y se llamaba Comití. ¿Y qué es lo que te motiva para hacer tus días mejores? ¡Ustedes, mis hielas! ¡Estoy acostado en la cama! ¡Cállate a la cama! ¡Obviamente que ustedes, mis hielas! ¡Subiendo en Free! ¡Y jugar Free Vibe! ¿Tres likes para que se suba un gameplay acá de Free? ¡Cállense! ¡Sin chesnocito! ¡Qué suñetas, dice! ¿Cuándo hacemos un video? ¡Cuándo quieras, mis hielas! ¡Tú dime! ¡Pues soy, no! A ver, dice... Yo solo salgo con cubreboc... No. ¡No! ¡Venga de leer mi conversación! ¡Ahorita en eso! ¡No leas mi conversación! ¿Qué te motiva para hacer videos que no sea Tossber? No, Tossber no me motiva nada, créanme, créanme. Pues... ¡Yo te metí en este mundo, babosa! ¡Ya lo sé, animadme! ¡Descáscate! ¡Bue! ¡Bue! Pues me motiva, este... No sé, me encanta hacer videos, me gusta mucho hacer videos, era algo que no me gustaba y que este baboso me estaba chingue y chingue y chingue todo el tiempo para hacer videos. Y pues al final me terminó gustando esto, entonces, no sé, creo que es un mundo nuevo en el cual me motiva día a día para seguir haciéndolo. Y por ustedes, obviamente. ¿Salías conmigo y nos damos unos becerros? ¡No sé! Sin comentarios. Sin comentarios. Dice que si cuando regrese de nuevo acá quisieras venir. ¿No? ¿Qué? Y que agarre y que le digo. ¡Cállate, Aníbal! Pues si vengo acá y quieren venir. Este fue un chico, ay Dios mío, que no quiero recordarlo, ¿verdad? Pero bueno, tenías que aparecer aquí. Pues me dijo que me iba a invitar a Colombia, entonces, esa era su pregunta. Que cuando regresara a Colombia sí quería ir con él. Entonces, pues, es un, no lo sé, creo que, no sé, simplemente no sé. ¿Me darías una oportunidad? No. ¿Cómo le haces para esas curvas? Pues... Pues... Mira, agarra la carretera y... ¡No lo sé, misielas! Un recuerdo o momento que habíamos pasado juntas. ¡Ay, hola, misielas! Pues, a ti te conocí en la primaria. Recuerdo que nos odiábamos rotundamente. No nos hablábamos, nos mirábamos con odio. Pero pues, cuando empezamos a hablar así, fue el recuerdo más bonito porque nos odiábamos. Y nos terminamos amando, mi amor. ¡Ay, te amo, misielas! Un besote. ¿Ok? Te extraño mucho porque te fuiste a Estados Unidos. Y si ya no te entiende el español, güey. Ya ni yo que vivo aquí, güey. Exactamente. ¿Te harías algún tatuaje en algún lugar más íntimo? ¿La chocha, por ejemplo? ¿Nos puntitos y su carita? ¿Cómo poner de acá al lado? Y yo se va al lado, o sea... ¿Cómo me haría un tatuaje ahí? Me haría un tatuaje en la nalga. Creo que me haría un corazón rojo en la boca. Si pudieras arreglar un evento de tu pasado, ¿qué arreglarías? No conocer a una persona. O sea, no sé si sería arreglarlo, pero sería como de... O sea, no toparme con esa persona nunca. O sea, era como de... Prefiero no cruzarme por tu camino y... Ya es toda, güey. Ya es toda, güey. Bueno, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si quieren que haga un... ¿Este no se le puede voltear la cámara? Un preguntas dos... Oye, bro... Los espero. Si quieren que haga un preguntas dos... Nuevamente, pues... Manden sus preguntitas a mis redes sociales. Y bueno, amigos. Hasta aquí el video. Síganme en mis redes sociales. En TikTok. En todo. Síganme en mis redes sociales de este pinche baboso que está atrás de la cámara. Y bueno, amigos. Nos vemos luego. Bye. ¡Los amo! Sigue el 50 cosas sobre ti, ¿no? Pero dicen que yo quiero unas preguntas de los amigos. Estos cubos. Entonces, las enseñé yo. ¡Suscríbete al canal!